No, un periodista jamás revela la fuente, yo jamás aquí la tiraría al agua a mi fuente la que me reveló. Está aquí, está aquí, está aquí. Te dije, y te dije, dime tu fuente, te dije que eso era mentira. No, eso jamás. Y me mantengo, eso es mentira. Usted fue a la universidad, primer principio. Inicia, por supuesto que fui a la universidad. Primera clase, primera clase. Y fui a dos universidades. Primera clase, el periodista jamás revela la fuente. No lo voy a decir. Hola Santiago. Lo que pasa es que no solamente usted recibió el título, y lo felicito por ello. Recibió el título y recibí honores. ¿Puedo hablar? Ok. No solamente recibió el título, asumo que también debió recibir algún aparato para escuchar. Porque le hace falta. Escuchar. Un aparato para escuchar. Para escupar el oído. Me está diciendo que soy un sordo. Es sordo, es necio, es sordo, es necio. ¿Y qué te está diciendo algo? No, estoy equivocada. ¿Y qué te está diciendo algo? ¿Alguien te está diciendo algo? La resuelves con el mundo.